En la cocina, cada vez que abro la boca, no tengo otra opción que buscar otro lugar. Debo vivir con personas que me entiendan de mi propio tipo. Iré a vivir con dragones. Sinceramente, Chauder. Posata, me comí todo el queso. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Esto es terrible! Digo, mira esta nota. La caligrafía es pésima. ¡Qué bueno que puedo escuchar su voz!